Un besito de su boca pa' que no se olvide Vasito y forne con coca pa' que ya se pide Despacito echó su ropa pa' que no transpire Y despacito pa' que su cara no le lastime Está buenísima, está muy linda, ven Hoy voy a hacer lo que me cuidas Te ves riquísima, está para tratarte bien Y convertirte en el amor de mi vida Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Que tú estás linda y no la dejo de mirar Le daría un beso pero estoy cantando Yo no la dejo de mirar Te daría un beso pero estoy cantando Y mando deよね de fina, vada divina Cuando te vi dije, uff, que mina No te imaginas, derramo la cortina Baby, cuando quieras me domina Y yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Con una sola mirada no dijimos Yo te quiero a vos, yo te quiero a vos Si me respondes al top ya no fuimos, bebé Yo sé que no la conozco bien Pero le juro pasaremos al cien Solo mírate a mí me enloquece Dejo tenerte en mi cama, mujer Yo no te conozco, pero te juro que Te trataré como mereces Y si algún día tú quieres verme tal vez Voy a cantarte otra vez Que tú estás linda y no te dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Y no la dejo de mirar Te daría un beso, pero estoy cantando Que tú estás linda y no te dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando No la dejo de mirar Le daría un beso, pero estoy cantando Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te di que pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor luego un tiempo pasó Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana Y eso sigo extrañando hasta tu lito en mi cama Y que cuando estés mal, me cuentes tus llamas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regálame tu amor un fin de semana El tiempo no es un mes, me pa' ponernos en reversa Antes era te amo, pero hoy estamos en la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan, pero falta amor Y antes era sexo daily, como Shetini Haley Dos vacuillas de Bailey, para hacerte mi baby Yo ponía la mini, te quedaba baby Y ahora todos los trens en tu estilo de tini No hay, no hay más Que pueda darle vida a este corazón Y aunque sean las monedas Me duele menos que estar juntos sin tu amor Tú eres un 10, pero sigues con ese tipo Que no te llega ni a los 10 Y ni parece tu tipo Muchas fotos de vacaciones por ahí en Turón Pero sé que tu cora no te hace turun turón Bebé, estabas perdiendo el tiempo Qué bueno que llegue a tiempo No hay a mí lo que me falta, vayas tú Tú eres lo más rico que hay en el mundo Dile que se despida Que ya tú estás convencida Baby, a mí lo que me faltaba, vayas tú Tú eres lo más rico que hay en el menú Dile que se despida Que ya estás convencida Dile, ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Y que ya tienes otro hombre Si quieres dile mi nombre Que la comida se enfría Cuando se descuida Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Cómo baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos sin pelo Solo tentación Y le dije Voy a conquistar tu familia Que no lo dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que mi bomba Que tú no actúas No soy pa' ti No soy pa' ti Te dejalo Pero hablando de corazones Te cumplo todo Me agarro un pegadito de tu mano Mi compañicia es aquello que al pasar fui yo Su cuerpo jugó por dios que era tan perfecta Son su historieta como modelo Sus ojos desde el principio me enamoraron A ella le gusto y a mi me gusta Cuidado, aquí un soldado caído Con el corazón partido, queriendo sobrevivir Cuidado, me quedan pocos latidos Porque ya no estás conmigo, estoy que muero sin ti Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me quedan despacio Y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos Y se te ponen todos rojos Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me quedan despacio Y no borro tus fotos Me reúfo a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supiera que tu contacto aún tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día de estos va a pasar Te engoces Que vamos a regresar Aunque me digas que no Y te engañes estando con otro Bebé sé que soy El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Por pa dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos Cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mi Aunque no esté ahí Aunque estés con otro Dime yo no te olvidaré Porque yo a ti no te olvidaré En el cielo me queda un despacio Y no borro tus fotos En el cielo me queda un despacio Hola Yo sé que para ti estar soltera no está de moda Pero si quieres fingir está bien por mí Aunque sea que me llora Ya, ya Y ya no estoy pa' darte lo que antes te daba Hey Estoy cansado de esta situación Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas en mentir y siento que muero Y te digo de nuevo Que no te voy a mentir que me va bien de nuevo Lo culo, lo trago, la gira, lo cero Pero pasas en frente y siento que muero Y te digo ¿Qué te mentiría? Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con nosotros si sigues siendo mía Por más que no exista aún nosotros ¿Por qué no pasaría? No era eso lo que quería No era eso lo que quería No era eso lo que quería Que te mentiría pero voy a hacerte honesto Que te extraño, que te amo y que te pienso Como busco y en mi vida lo muestro Y ahora solo quiero tenerte lejos Y hacerme el que no te vi Cuando sé que no es así Pero buscas a otro en tu vida Yo soy lo contrario a lo que quería Alguien serio y tranquilo Que caro se viste Que te sirve al lugar Y que nunca fuiste Que calma eres tu santo cuando esté triste Como a mí me decías Que no caiga en problemas con la policía Que tenga un tumor dependiendo del día Borrache con la bicetera vacía Pero eso es lo que querías ¿Qué te mentiría? Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con nosotros si sigues siendo mía Por más que no existan nosotros Por más que no existamos nosotros Porque no pasaría Y que te mentiría Si no te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podás estar con nuestro si sigues siendo mía Por más que no existamos nosotros Por que no pasaría Por más que no existamos nosotros Porque eso no pasaría Miénteme otra vez, una, dos o tres Estímame de vuelta, que me acostumbre ¿Qué haré? Como que te olvide Como que lo supere Rompeme el corazón, sin sentido y razón Que sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Dado todo por alguien que no te quiere Devuelve todo el tiempo que perdí Y que con tanto amor te comparte ¿Por qué no sabes lo mucho que tú querías? Que pasaran los años a la par mía Devuelve todo el tiempo que perdí Y que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Eh, déjame otra vez Al igual de ayer Y ni en tus sueños te perdonaré Porque en realidad no sabes lo que duele No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte, perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Y hoy te pido perdón Porque asumo mi error Sé que ando en cualquiera, perdido y de fiesta Viviendo de noche y pasado de alcohol Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Y si sueñas conmigo, pedíme perdón Es porque fui una torrante Y hoy, solo y arrepentido como un perro Y me enteré Y me enteré Que vos te conseguiste un tipo nuevo Y más lindo que yo Mi corazón se truja cuando te busco en la red Y te veo con él y ya son tantos Y dos meses que te llevo dedicando canciones de amor Yo sé que fui un ladrón ambicioso Y te perdí Y no volví a enamorarme Nunca más, nunca más Yo sé que nunca fui muy prolijo Y aprendí Que cuando se ama No se debe descuidar Y ahora cada noche que pase sin voz Se siente vacía Ya intenté de mil maneras que me escuches Pero no logro tener tu perdón Y es que me duele que me ignores Y que me hayas cobrado de tu vida No soy ese torrante El tonto que era antes Que no supo cuidar de tu amor Por tu culpa me volví un bandido Un tipo malo que hace daño Y que no se entrega el amor Y ahora me gusta andar así perdido Hoy lo lamento de antemano Si te rompo el corazón No te escapas Corriste del peligro de mis besos Yo quise buscar amor Y hoy solo me daba sexo Me miraste Puchaste mi frente Tus labios gruesos Me dejaste Y entonces me enamoré de los excesos Un bandido Es lo que soy Pero sin odio Porque soy amante Pero me olvidé Como ser novio Una torrante En busca de placer En contra agobio Cuando deja que cualquiera Se mece en su dormitorio Y hoy soy yo Que ya no quiere que lo quieran El que corre Porque siente que el amor Es pa' problemas Y hoy soy yo Que siente que nada lo llena Viviendo de fiestas y de control Para esconder las penas Se dice no me cuido del entorno No Mi corazón está de adorno Estoy viviendo en una peli porno Pasan miles por mi cama Pero ninguna soporto El manero Serví mi otro vino Que estaba a punto de olvidarla Y a la mente se me vino Y ahora soy beso Del sexo y los excesos Estuve con diez bocas Y ninguna de sus besos Y me volvió un embustero Ahora soy yo el que le dice Que la quiero Vendiéndoles un cuento Que sé que no es verdadero O que pasé en tu piel Y resultaste ser de cuero Ey Y ahora ya me piden a mí Lo que te pedí tiempo atrás Asegurarnos que nuestro cuerpo No tenga ni encuentro Con ninguno más Pero soy lo que recibí Y esos son los que voy a dar Metiendo miles a mi cama Sabiendo que no las voy a amar Por tu culpa Me volví un bandido Un tipo malo Que hace daño Y que no se entrega al amor Y ahora me gusta Andar así perdido Y lo lamento de antemano Si te rompo el corazón Ella vi tres bocas La que me conoció Sonrisita nerviosa Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste uno más Y odio cuando estoy Tieno de este veneno Y oigo truenos Y no es tal Que me has hecho Donde estoy Se me parecen Mil planetas De repente Esto es una alucinación Quiero Ver tu tramitada Alejarme de esta ciudad Y contagiarme De tu forma de pensar Miro al cielo Al regular Me doy cuenta Otra vez más Que no hay momento Que pase Sin dejarte de pensar Esta distancia No es normal Ya me he cansado De esperar Tus billetes Para amarte No quiero ver nada posible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión No me sirven Tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente Es lo de siempre Y de repente Estoy perdiendo la razón Cien complejos Sin sentido Me arrebatan Tus latidos Sin tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde voy No es real Hace ya tiempo Te volviste un nomado Y odio cuando estoy Teno de este veneno Y amigo otro Y no se me está Imposible Es demasiado tarde Todo es un desastre Esto es una obsesión Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Que ya yo estoy lista Para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche Mis besos Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Quiero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo Atrapada en una nube gris Y de pronto llega Con más luces que París Pero es eso de mis días Que me abrigan Esa noche fría Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor El amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi dime que sí Quizás yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que pueda colir Yo haría lo mismo por ti Quizás yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche Mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Ey Como siempre La bello bailé Y qué pasas Son las personas Son las personas Ok Ya tendrías que estar Veo tus ojos Y no eres feliz Y tu mirada No sabe mentir No tiene caso Continuar así Si no me amas Es mejor partir Desde hace tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y aunque mi Dios Te podría apurar Cuanto te quise Y te quiero Ni todavía Adiós amor Me voy De ti Y esta vez Para siempre Ni decimarte atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui De ti Y el amor De tu vida No dijiste una vez Menosí de creer Cómo me duele perderte Me designaré Olvídate Porque me bachate Porque me bachate Because me bachate Porque me bachate Tengo puestos pa' letrán me Es molestas que yo sea la ring Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy diciendo randes Son tendencias y te quedo so' name Hoy descanso y no vuelo si a la ley Y leyendo los contratos Tomando esquina y parame el macato El respeto es algo nato Si eres de los míos no hay trato Me compré un LV Pa' un premio lo llevé Agua y cara se me ve Combinate la cabeza hasta los pies Hoy las nenas tiernas finas se peñaron del gay Hoy salí Pero no necesitamos me cata Lucí Pa' que en altura le damos perras Me están mirando El brillo de mis eyes Yo estoy chequeando El brillo de mi nada Fui pa' el money me gasté cinco mil Lo que tengo puesto pa' letras mil En boletas que yo sea la queen Baby, why you talk about me? Doy a nada de comprarme la chain Hace mucho estoy diciendo randes Son tendencias y te quedo so' name Hoy descanso en el vuelo hacia atrás Me pasé de alcohol Y justo me escribiste Tomo mi dirección Dile a tu amiga que hoy dormimos en la casa La que mostraste en tu historia esta buenaza Me diste de tomar perreta en una taza Y como siempre, baby pasa lo que pasa Prende la cámara y dame una pic Si la sube, baby, te doy repit Tú no soy pa' conmigo, pero tú eres mi pick Te doy despacito, porque tú eres un hit Prende la cámara y dame una pic Si la sube, baby, te doy repit Yo no soy balbani, pero tú eres mi pick Te doy despacito, porque tú eres un pick Hey, hey, hey Quiero quedarme a ver el sol salir contigo, baby Todos los días Y que tú te quieras quedar aquí conmigo Sin que yo te lo pida Ese culito pompón, que me gusta un montón Está mirándome como la Mona Lisa Dos botellitas de ron, ya sacaste un botón Y ahora estamos besándonos sin camisa Sube una story, lo reposteo Y te digo sorry, si no lo veo Una muñeca de tu story, no me la creo Pero es más que una foto, baby, tú eres un video Póntelo a una tija, póntelo a ti Que en esta casa tu culito esté mi topi Llámale a Nati, que ando con ti, baby Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy repit Yo no soy balbani, pero estoy en mi pick Te doy despacito, porque tú eres un hit Prende la cámara y hagáme una pic Que si la sube, baby, te doy repit Tú no soy balbani, pero estoy en mi pick Te doy despacito, porque tú eres un hit Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza a boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no me da mi liga, yeah Es usted o nadie o yo La vi perreando y todo se jodió, sí Te imagino haciendo cosas indebidas Abraza a boquita y pida Que si él no te trata bien, mami, aquí estoy yo Todo lo que él hizo, ese mal le dolió Pero a mí no me importa lo que el pirobo diga Ese bobo no me da mi liga, yeah Tú diste buena, pero eres mala Tú estás pa' mí, no pa' sus vainas raras Tengo ganas de verte cara a cara Él es Marcy López, tú mi guandana No hay más, un pastel te lo que Estas noches pa' perrear hasta llegar al suelo Tú no tienes que hacer mucho pa' que me arda el anzuelo Dale, yo te espero Bajo tu casa, mami, te paso a buscar con el cumpla Eres tú nadie, no tienes quien te supla Tú y yo en la cama, mami, no hay mejor dupla Tengo un regalo, aunque hoy no cumpla, yeah My, hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Por ti viendo mi cadena Si tú eres el único bien que quiero conservar Hablemos solo que aquí hay mucho ruido Y conozco un sitio para conversar Te vi bailando en la disco Y esos movimientos se salen de lo conceptual Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda Quiere que la toque, pero Sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí Manda la uva y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos un par de botellas Y aún aquí recuerdo que lo hicimos ayer No se lo he olvidado como la pasamos Vimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo como enamorado Ella fuma, ella toma Ella ahorita es chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lo goza Que se vaya a trabajar pa' yo trabajarte Tú siempre llegas a cenarte y no sé bajarte Wow Me manda fotos sin nada, sin ropa interior loca Porque yo le llegué hasta el interior Esas ganas que te tengo no son de Dios No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Y te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Y te hago las seis nueve y como te mueves te doy un diez A mí no es suficiente solo comerte de nueve a seis Voy por ti, estás en el chanting, vas pa'l parking El crop, todos los Salomones y los Carpins Yo te aviso baby cuando me te llegué a Andean Pa' que bajes, es más Te quiero ver, te quiero meter Vamos a prender un clip y a tomar cocktail Todas las cosas que te sabes yo te las mostré Le cuido su tienda y yo se la cuide Nunca nos dejamos en visto Él te quita la paz y yo te quito el distro Ese maquino no es mío pero yo tengo el registro Ya llegué por ti, voy a meterle el nitro La baby viene del dedo Mueve ese culo como si fuera un putero Tiene pa' traerla todo el pasajero Y volvimos mientras yo siento en cuero No es normal todo lo que te quiero hacer Que ese cabrón se vaya pa' poderte tener Yo te hago las seis nueve Cuando te mueves te doy un diez A mí no es suficiente Solo comete de nueve a seis Ayer te vi solita En esa carita bonita Te hablo que mamacita Estás tocando mamá un play Lo haces sin querer Ya por ti pregunté Y hace más de un mes Te dejé con algo ¿A qué? Es que de puta gana tengo de besarte Bebiendo una potita imáginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con el sellecito como te ves de culona Es que de puta gana tengo de besarte Estoy viendo una potita imáginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con el sellecito como te ves de culona Vamos de calle teo Fumileo en la disco me era un perreo Cosiste mini falda pa' ver si yo te veo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir No pa' imaginarme tu culo en tanga No te me espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Guarda Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene agrandote por el encano Empece el poquito que moja esta flor sereno Te ponga caliente como la arena Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno No tiene agrandote por el encano Empece el toque pokemon Hijo y puta gana tengo de besarte Te vio en una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese sellecito como te ves de culona Hijo y puta gana tengo de besarte Vio en una foto y te imaginas sin ropa Te vio en una foto y te imaginas sin ropa Con ese sellecito como te ves de culona Bailame como Rosalía te ves guay Ella hoy sale simpática me hizo el sign Usa la gafo y la tenigo guay El DJ apretó pa' que le metas yo Con ganas de darte No puedo dejar de mirarte ponte Vamos a ver cuanto antes estas bellaca En el mecho escuchando vercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo por despecho Cuando te de cuentas ya lo hablo hecho En el mecho escuchando vercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estas conmigo por despecho Cuando te des cuentas ya lo hablo hecho Siempre me llamo' pa' que le veta Y ya le llamo' a la caseta picando Deja' a la Argentina en una cancha williando Tira' tu un acento y subimo' una foto rando Me puse mano a tenis en la Mercedes Ella me conoce porque me vio' en la tele Yo ya la conozco y sé que tiene buenos verres Ese culo' grande yo lo vi' en la radio Tú me quieres lo mantienes, marcho' sin capota Hoy ando' al garete pa' que no hagas de chota Me quites los panties, las camisas y las botas Un jueguito de amor como el farchi' y la bichota Tengo el día y pongo el tarara, tarara Estas tan buenas que nadie se anima' a encararla Pero ahí cuando entro yo, a lo primero y cústalo En el mercho, escuchando flecho Hoy quieres dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo por despecho Cuando te des cuenta, se lo vemos hecho En el mercho, escuchando flecho Yo quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estés conmigo por despecho Hoy no te despiertes y ya lo vemos mucho Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Nunca pensé que yo podía olvidarte Voy más que nunca seguiré hacia adelante Por lo que hiciste yo no voy a juzgarte Pero te aseguraré que tengo otra amante Yo seguiré siendo romántico artista De que una vez por favor fue masotista Y si algún día yo te veo en la pista Te da la suerte Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Voy, 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 voy Ya yo me olvidé de ti Ya yo me olvidé de tu amor Tu amor Tu amor Voy, 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 voy Deja de llorar Deja de sufrir Ya no puedo verte más así Él no se merece tu amor Y olvídate Y olvídate De ese otro infiel Que quisiste sufrir Porque desde hoy Tú vas a ser feliz Oh, tú a mí Y déjame enseñarte Cuánto yo te quiero Voy a demostrarte Por mi amor Que yo no soy igual A todos los que amantes Quiero hacerte mía Sé tu amor Porque te amo a la parte El nombre de tu piel A mí me vuelve loco De placer Y tan grande El deseo No puedo contener Porque ella no va a amar El nombre de tu piel Y a mí me vuelve loco De placer Y tan grande El deseo No me puedo contener Porque no vas Y le dices mujer Que no lo amas a él No lo amas a él Y la campeón Sé que me llevas a mí No amas a otro Porque soy tu eterno enamorado Amor Te viento pagando Tu tristeza en tu rostro Mi corazón destrozado A causa del dolor Porque no vas Le dices, mujer, que no lo amas a él No lo engañes más, porque no vas Y le dices la verdad de lo que ha sido y será Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol en la mañana Una calle me separa Del amor que están mis sueños Del amor que no exijo nada Solo quiero ser tu dueño Mi amor Búscate ya va No importa ni el dolor Que ayer me hizo llorar Yo sé que hay un canal Mañana asomará su tal angelical Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Que me esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde está? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que te curabas tú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Como tú, ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pierdo todo el día como antes Ya me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha volvería a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño, pues sin ti es muy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Me muero de amor Desde que te vi yo enloquecí y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa, tu dulce acaricia se me enloqueció Como olvidar aquella noche de hotel Donde mis manos acariciaban tu piel Y mi boca besaba tu cuerpo Nos amamos hasta quedar sin aliento Quiero volverte a ver En este cuarto de hotel Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más a ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy mañana siempre hace el fin Mi corazón desvaya por tu amor Si tú te creas El resto es muy normal Me acostumbrares Haciendo al amor Que no lo ves Yo nunca estaba así Si de casualidad Te ves llorando un poco Es porque yo te quiero Y tú te voy a ir Y tú te voy a ir Me juntas en amor Y tú verás ¿Y tú verás Me juntas en amor Y tú verás Recuerda enamorar Reven por las noches Tantas historias que nunca te imaginan Te perderás Dentro de mis recuerdos Toda de mucho llorar Es que ella tiene un chambón asesino Es un bombón de latino Es que es un bombón sumpulento Con ese bombón cantamiento A ver el bombón y lo mueve Venía el bombón cuando quiera Es un bombón insaciable Es puro bombón ¿Y cómo estás? Me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez Estuvo a mi lado pero fue Y viéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quieres estar conmigo como ayer Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la frase Te puso a llorar Mitiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirse, mujer Recordemos como alguna vez Cuéntate a mí, ya, baby No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar No pude evitar Llegué y la frase Se puso a llorar Pintiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio se Que quieres Sabes que un día de esto, mami Yo te volveré a tener Ella supo siempre que parteaba igual Me dijo que me amaba y respetaba Yo sé que hay algo que yo te quiero decir Y contigo solo yo quiero vivir Vayámonos los dos que te pareces Mira que entonces se cuando amanece Qué lindo es este amor Y cómo creces Hagamos el amor que te pareces Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio se Que quieres Sabes que un día de esto, mami Yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres No me importa que tu novio se Que quieres Sabes que un día de esto, mami Yo te volveré a tener Una guaya piola que se pone bien loca Y nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella se descontrola cuando estamos a solas Cuando yo me la arranco, ella siempre me pide más Mujer, yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Y este amor que compartimos, es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo, porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné, ese corazón no romperé Lo cuidaré, lo protegeré, mi amor te quedaré Ella no duele, no sale, no pongo ruido, no dice nada Se pasan los días y no se lloran, no se lloran, no se lloran Música No fui pa'l baile, me emborraché, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella, la quería comer De minifalda usaba un top y una tanguita que se le vio Esa colita, esa colita que me enloqueció Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Yo me enamoré de esa chica, me enamoré Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Qué locura fue enamorarme de ti Qué locura fue enamorarme de ti Ay, 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 ay No me vuelva a enamorar, no quiero sufrir más Ay, 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 ay Estoy sufriendo como un niño Dime dónde está el cariño que te supe dar Y en tu vida fui juguete más Me traicionaste a sangre fría No hay nada que hablar entre nosotros dos Ya todo terminó, amor te digo adiós Camino diferente debemos seguir Te deseo lo mejor y que seas feliz Que seas feliz Las horas más juntas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar que no me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Me acostumbrarte Hacer como un niño No quiero ni pensar que no me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Dime la luna, te la bajaré Dime la tienda, te te amaré Cuando me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Dime la luna, te demostraré Cuando se te quise cuanto te amaré Fue ese casito para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Porque ya no queda nada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Hoy recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy beso su boca Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Se parece más a ti Gritos por la noche Es voces vivas del recuerdo Se disfrazan de intuición En una voz tu voz se esconde Y en una voz tu voz se esconde Y yo sé que tal es Yo nunca escuché mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti La vida se me esconde Hace una progresa sin cumplir De donde nace alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde Y yo sé que tal vez Yo nunca escuché mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Mientras siga usando a ti Siga usando a ti Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti, de ti Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar la radio de estación Porque cada canción me habla de ti De ti, de ti Me habla de ti Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya, como la de mi mar Y te aseguro que me vuelvo para siempre en tu rodad Quizás convenga que te alejes quizás No me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me gusta en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema de que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me vengo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema de que tú y yo podemos escapar No sé lo que me pasa cuando estoy con vos Que notiza tu sonrisa Que desarma tu mirada Y de mí no queda nada Me debito como un hielo al sol Cuando vamos al un lado de un gran ilusión Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando vueltas tantas de heredos Tengo un pelo abandonado que en la casa se te siguió Pero yo no soy un prisionero y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se se fue mi corazón Yo no soy un prisionero y no tengo alma de dolor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se se fue mi corazón Yo no sé por qué razón cantaría ella Si vendría un receta por las fuerzas de mi corazón Yo todavía no la voto totalmente Ella siempre está presente Como ahora en esta canción Importables son las veces que he tratado De olvidarla y lo he logrado Arrancarla con este mundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota He sufrido mis derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecio y otras veces Lo hace para entretenerme Y es así Y es así Ya que lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar No quedas disimulado Sé que también has pensado Vente conmigo Que yo en el cielo está contigo Mi dulce niño Todo el vacino Por tu sonrisa Por tu mirada Mi dulce niño Tú eres pipido Contigo mío Quiero pasarnos Estoy ya cansado De estar endeudado De verte sufriendo Por cada centavo Dejémoslo todo Y vámonos para Miami Ya lo que voy Verme famoso La vida de artistas Un pie de canciones De feria y ilusiones Que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegarle la radio Para ganar mi primer millón Para comprarme una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla Hasta Nueva York Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ready, steady, go, go, go Tan poquito Todo tu amor Mi tensión te dura Te sueño Mi perdición Te juro Te duele un plan a rincón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero volver a verte de nuevo Pero papá Pero papá fue un juego Por Dios Por Dios Porque me enseñaste a amar Separarte fue un error Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Baby, baby Yo no puedo seguir Si no te tengo Y sigo aquí En casa Esperando por ti Baby Te pienso tanto Vos no entendes cuánto Cuando te quiero Cuando te extraño Me desespero Vuelve a mi lado Cuando te quiero Cuando te extraño Mi amor No te imaginas Lo que te amo yo Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarte fue un error Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarte fue un error Y aunque que pasa el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Y aunque paso el tiempo No te he olvidado Yo me di cuenta Que aún te amo Que sin tus besos No soy feliz Que no es lo mismo El estar sin ti Siempre estamos escondidas No hay quien nos impida Que esta noche Que esta noche nos volvamos a ver Es un amor fugitivo Nos gusta lo prohibido Sin testigo el castigo Para mi es un placer En la intimidad Dice que soy su debilidad Pero se hace de otro Cuando hay que disimular Y me pasa a buscar Cuando eso no me hace pa' Creo que le estamos flasheando Pero esta chico mal Pasanme 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 el fuego Una jarra de hielo de la mesa Al suelo de la calle Al telo No peselo No hacelo Pero si te gusta tu rita Hacelo Y decile Que te gustan los rochos Como yo no giles En la calle Nos damos piquitos Corte guachines Pero en la cama Tiene banda de berretines Poco decile Que hoy esta de suerte No se miedo a la muerte Se me llega la uvi Que yo paso a recogerte Atreverte tete Y de espaldas ponerte Pacho que hay que ser Pequeño La presión se siente Ella una gata criminal Se hace la santa conmigo Tiene un booty que me hace mal Siempre me pide castigo De las 10 hasta las 6 El rol es monfilis pilotando el B6 Como Bonnie and Clay Tamo fuera de la ley El locuro Haciendo la cincuenta de gay Tírame una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami dice toto Bellaquea Si dicen que soy bandido No le crea Y yo estoy al cien Como la ventana De mi me se veen Me encuentro la gana Mamita topen Vamos pa' la cama A donde no nos ven A mi me gustan los autos Los locos y los caros Un romance toxic Como Nelly y Karol Somos un combo plus Si yo lo tengo claro Por esa chapa Aguantaría un disparo Y me gusta que le de Es la metro contra la pared El locuro a donde no se ve Ese burro y me lo coroné Y la captiré Yo te hablé claro Y te robé como un bandido Que importa el pasado mío Si mi actitud te hace ruido Soy tu hombre Soy el dueño de ese toto Ey Dale tiremonos una foto Quiero tenerte Decirme cuántos son Porque yo sé que al lado mío No va pa' la presión Nena salimos abajo de todo el cartón Y ahora contamos los fajos con los muy de no Tíreme una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami ese toto Me shackea Si dicen que soy bandido No le crea Tíreme una foto Que se vea En la nave Mientras hacemos cosas feas Mami ese toto Me shackea Si dicen que soy bandido No le crea Yo estoy al cielo Como la ventana En mi me se despen Me aguanto la gana Mami está topen Vamo' pa' la cama Donde no nos ven Hace un par de fechas No sé dónde estás Te llamo' por teléfono No me contestás Me dejaste tirado Y no hablamos nunca más Es obvio todavía No te dejo de amar Pero ya te voy a sufrirar Te juro que por vos Yo no vuelvo a llorar Me voy a tomar Con alguna te voy a reemplazar Pero ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Y de olvidarte de las veces De todas las risas Y de todas las estupideces Luego del sexo me pedías que te pese Para mí no fueron unos simples meses Me comí la mocha Yo ruby morocha Y viernes pa' la cheta Zapatos pa' la rocha Nada me llena como vos Más vale Me siento vacío Aunque tengo una pared Pero mejor verte Que ya no quiero creerte Será mejor perderte Baby te deseo suerte Aunque como vos No haya ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro Va' comparar lo que hicimos en el cuarto Si te cruzo de nuevo te parto Pero mi corazón no te lo comparto La cena está rara Nadie dice nada Se nota en tu cara Lo que quieres hacer Te bajes conmigo Aunque llegaste con ella ¿Qué más puedo hacer Si no salís de mi cabeza? Pesa Te estoy mirando cuando ella te pesa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si algo te interesa Yo quiero otra noche Pesas No piezas, no piezas por piezas Como terminadas ya se empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si algo te interesa Yeah Empezamos por el polas Este show estaba sola Con la cámara prendida Nos sentimos como forzas Soy tu fan Porgo mi amor Fans pa' que todos puedan ver Lo rico plan de comer Nuestra voz en 4K Siento que me doble P Vamos a la gente por detrás La ponemos triple No pongamos GTA Cinco estrellas Y en las 7 estrellas Me quito la baby, tí, para ti No salís de mi cabeza Te diste mirando cuando ella te pesa Te toco en secreto bajo la mesa Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Yo quiero que no te piensas Dos días andamos pieza por pieza Como terminarás ya se empieza Yo tengo un show pa' darte en privado Si a vos te interesa Nos jugamos que te atrapa Língua estrella sea y otra persona te hace Nos jugamos que te atrapa Língua estrella sea y otra persona te hace Nos jugamos que te atrapa Hay un pario en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos pa' una esquina? Y seguimos devorándonos El día estaba bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo A mí me tiene bien mal, mal, mal Y se va a poner mejor Me lo dice en tu labio Te pongo sentimental Pero no te voy a soltar Y se va a poner mejor Cuando te rocen mi lado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme pirriando Y que no te tienes que privar Si ya estamos encendidos y sin amor Y hoy queremos jugar En el deseo perdido, el libre pedrillo Sin disimular Besos de lujuria usas para hablarme Ya lo damos en ese lenguaje Corporal Que te recorregas tú Siempre me haces vivir un déjà vu De lo que siempre pasa Lo que haces la plena luz Se entra Y suena es bella que agüita Fue encendido Mi mano pasa por tu ombligo Procigo Pude sentirla que me decido Tratando de aguantarla En tu lugar escondido Solo quiero contigo Como en la boca con toto y testigo Y si es tan nervioso Me llama y te activo Yo necesito ir a buscarte Si el destino siempre nos cruza en toda parte Puso deshacado en la búsqueda de joeis Listo con mi puerta Ahora estamos pecho, ¿ves? Yo sé muy bien que te gusta el contacto A mí me gusta el impacto Hay un party en la piscina Todo el mundo sigue mirándonos ¿Por qué no nos vamos por una esquina? Y seguimos devorándonos El día está bien mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Tú a mí me tienes bien mal, mal, mal Oh, oh, oh Y se va a poner mejor Me lo dice en tu lado Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Tu apenas te amizando Te sentí a tu hijo de mí No más a pez en la boli Cuando te tomé de la mano Y te diqué, sorry No me lo dice en tu hijo de mí Slowly, slowly No te llamo No te llamo No te llamo No te quito No te desesperes No te quito 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Suscríbete y activa! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 No están quitando real o cala, real o cala cuando baila Sé que de todo me distraiga Baby, solo avisa cuando salga, mami, para hacer De cosas que yo sé que te gustan Mientras esperamos que el sol caiga Ese cuerpito es alquini, como dini Y ella lo luce en bikini En la playa de su corillo, mientras beberá y martini Los pibes haciendo wheelie, pero ella adentro en la mini Titerita va a reescuchar, llego anual y yo chimi, mami Ojalá te quede a dormir acá Quiero aplanarme tu nombre Pero no me dicen no Yo no sé cuándo viniste Tampoco cuándo te vas Yo siempre ando por la isla Por si me quieren contar Oh, eh, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, te mojaste pa' acá O viniste de trip Oh, oh, ah, diablo mami Oh, eh, naciste pa' mi Oh, eh, esto fue un grato Tampoco cuándo viniste Yo, DJ, Tres, go Si la mirada mataran Dirían que morí En el momento en que te vi Abrazando a ese Gil Y ahora solo dolor dejaste en mi corazón Me enseñaste el sabor de la traición Y ahora me llamas pidiéndote dos Pero yo ya no vuelvo a caer Otra vez en tus pies Ni en todos tus engaños Porque haces daño, mujer Yo ya no vuelvo a caer Otra vez en tus pies Ni en todos tus engaños Porque haces daño Por el barrio me veían Yo decía que eras mía La cosa que prometías Dime dónde estás No creo en tu amor Déjate vacía el hábitat Yo no olvido lo que causaste Vos te marchaste Conmigo la pelota manchaste Qué bien que actuaste Cuando conmigo jugaste Pero que loca es la vida Ahora sos bola arrepentida Pero yo ya no vuelvo a caer Otra vez en tus pies Ni en todos tus engaños Porque haces daño, mujer Yo ya no vuelvo a caer Otra vez en tus pies Ni en todos tus engaños Porque haces daño Ya poco tiempo Acabamos y arrancamos otra vez Me tienes elento Tomamos tanto y ahora quieres comer Trago condimento Subimos rápido y quedamos re Lento Bella la droga con la que mame Siento Amanece y le seguimos un bes Siento Oh, 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 oh Seguimos metiendo Frechazo en el centro Pasamos tremendo Por nada lo vendo Me vi como Oh, 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 oh Con esa bitch y llenamos un elenco Me dejan una Luego te lo cuento Lo fuimos rápido como un relámpago Me estoy perdiendo porque son su movimiento bárbaro Pero ese cuerpo emblemático Me puso empático Quiere perderse por capi Que me diga Ay, vámonos con la ciudad Pa' nosotros a solas El mejor lugar para pasar las piolas Vinimos volando a marchar la demora Nos dimos por ahora y ahora Que ha poco tiempo Acabamos y arrancamos otra vez Me tienes elento Tomamos tanto y ahora quieres comer Pago potimento Subimos rápido y queramos re Lento Ella es la droga con la que mame Viento La man es y le seguimos, ve Viento Oh, 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 oh Seguimos metiendo Frechazo en el centro Pasamos tremendo Por nada lo vendo Me vi como Oh, 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 oh Nos conocemos tanto y a veces somos extraños Te pienso 360 días al año Como algo que te hace tan bien Te hace tanto daño Y no da más Nos hacemos mal, pero no tan mal Yo no soy un santo, pero voy a bardear Si seguimos así nos vamos a odiar Y no da más Tantos años vos y yo Y no da más Y estoy quedando sin razón Y no da más Y no da más Y no da más Somos igual que estas canciones Uno rompe corazones Sé que no hay lo que va a lograr Que ella me perdone Cuando me abra tu cuerpo Siento que tu alma no responde Yo no soy como yo muerto Vivo dándote el doble Pero no lo puedo entender Porque te pierdo Me pierdo en mi mente Caen los recuerdos A temor ya por verte Y ahora por vernos Sé que tengo que ser fuerte Siento que no puedo Fuera de nuestros vínculos Fuera de nuestros títulos No hay más película Que nuestro amor con subtítulos Seguimos andando círculos Haciendo el ridículo Apenas terminamos Ya empezamos otro capítulo Y nada más Nos hacemos mal Pero no tan mal Yo no soy un santo Pero voy a bardear Si seguimos así nos vamos a odiar Y nada más A los daños Voz y yo Y nada más Y escuchando sin razón Y nada más Y nada más Sigo esperándote Así me trabe estoy pensándote Marica no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés está afectándome Estas p*** se pasan tirándome Y yo pichándoles Los panos me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Toda la noche que voy a la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami tú dónde estás Borracho te texteé No vas a contestar No me olvido de ti ni de tu forma de chingar Tengo chao baby pero no te tengo Siempre te pienso Cuando lo prendo Me paso en alta Me paso jodiendo Por dentro llorando El cuerpo era riendo Como una sombra llevo el tiempo más detrás de ti Navegando pero sin tus labios carmesí Tratando de encontrarte baby me perdí Baby tus amigas a mí me tienen bien ofendido Te tienen el corazón podrido Tirándome a mí que pa' un trío Siempre te pienso baby y siempre te escribo Con la esperanza de que no te han partido Baby A la vez te amo a verte una vez contigo Quiero perrear contigo Quiero beberte Ya lo ves si te encuentro Se me va a notar porque no soy buen actor Contigo es mejor Eso eres el amor Me vale puta mierda bebé Yo sigo esperándote Así me trabe estoy pensándote Marica no sé a quién estoy mintiéndole Que tú no estés está afectándome Estas parches pasan tirándome Y yo pillándoles Los panas me dicen que yo ya no estoy bien Tu recuerdo sigue persiguiéndome Todas las noches que voy A la disco a perrear Yo te pienso y ni sé Mami tú dónde estás Borracho te texteé No vas a contestar No me olvido de ti Ni de tu forma al chingar Ah no Va a ser leyo Sabes que salgo a la calle Y son mínimos en el cuello Tiene una amiga Que también si la cojo Soy el estrello Desde que estoy haciendo Chavo con cojones Ahora pa' todas soy bello Bello Ella quiere que le de Y después le levanta Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby Dale tú eres la que manda Tú eres la que manda La marca te la agranda Tú es no la que se que es la queenderá Y de repente tú crees Y después la banda Blanquita parece de Holanda Pero se pone en cuatro Y yo le digo Baby Dale tú eres la que Dale tú eres la que manda Siempre que te veo estás más grande Bebecita, pa' mí que tú estás granda Con el cuello como la anda Sí, sí Aquí hay corta y erre En la disco y puede que eso se cierre Ese culo, mi gauete pebre No se ha muerto y quiere que se le cierre Es una demon, ella nunca se muere Dice que me ama y en verdad no me quiere Yo estoy en la Inter, eso no está el cierre Se besa con sus vestidos Pa' mí que le gustan las mujeres Que lo que a los haters le picheo Y no juegue a mi bebé Sabe que la llevo, la otra vez me la llevé Reservado, pero ya me reservé No la quiero si no, si no tiene doble D Es una HP, me gusta verla en HD Me gustan los moteles por las luces L y D Quiere que yo le dé banda como la de RBD Eh, es lo que Voy a abrirte, baby, como un locker Venezolana me la llevé a los rockers Te rupo, mamá, cuando se pone el choker Se jodió mi micón, esta motherfucker Esos rojos como la jersey a los rockers Es chiquita como una polipoque Muchos billetes saliendo más en los coques Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece la Holanda Pero se pone en cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Tú eres la que manda Ya me encanta las agrandas Tú jebo dónde andas Sí, que baje pa' la zona Y se va con to' lo que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece la Holanda Blanquita parece la Holanda Pero se pone cuatro y yo le digo Baby, dale, tú eres la que manda Siempre que te veo está más grande Tú sabes que el hijo no mata más y te quiero ver Sueño que me la ve Y aunque despierta y me esté No existe razón pa' que estemos tan cerca y tal le va la ve Ya, te vi pasar y pensé que eras tú Pero solo se te parecía, mami, que inquietud Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud De todo lo que me pasa cuando me hablan de ti La habitación es grande y no hay con quién compartir Me gusta lo que me ha acompañado, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir Preferiría la pelea, los gritos y los palvos Las vacaciones en Italia no basta Si te gano de nuevo de ganarme la lata Te llevaría a la costa No hay chance Si tú compites, no hay chance Eres la única que hace que me avance Voy a hacer que tú nunca te canse de mí Mami, no pierdas la fe Y aunque no sigas con él Tú sabes que Diego lo mata más y te quiero ver Sueño que me hable, bebé Y aunque despierta y me esté Necesita razón pa' que estemos tan cerca Que ya le vuelvo a ver Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor En la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste la tierra donde ella no me lastigaba A ti sí te creo Cuando me dice mi amor Cuando me dice mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar en un lado como él Y me volviendo mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le digo que no Pa' que le digo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Y en la fila no me tratan como él Y soy un maquinón Pero me tenían empty Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco bajándome las botellas no Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo pa' que llue Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ey Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar en un lado como él Y me lleva uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor La conocí Marriendo una de antes Te la disco pa' la after Terminamos en el bander beat Pa' que te haces la inocente Como si no hubo algo Puede por el que escribimos Pero nunca lo que hicimos Ya estamos aquí Dime pa' que vinimos ¿Por qué nos repetimos? Bebé yo sé que todavía No he tenido un pereo como el de ese día Que aún ves las fotos en tu galería Pa' me olvidar la mejor noche de tu vida Ya estás perdida pero sé que todavía Sí Tú lo gritas cuando te copí de tu lista Si es mejor que te lo di De la disco pa' la cama Luego te estudiaste a mí Por eso en tu cuerpo baby Pongo un pase y aquí Un par de débiles en el cuello Si te veo de fuerte me sé yo te rigo Vete si rompi la mano por tu cabello Tú sabes que conmigo siempre la va a ser tú Y yo me sé pura y dentro de vuelta a nuestro pello Otra vez quiero besos Solo dime a ver Que solo con un beso y volvértelo a hacer Dame otra copa de vino para otro fil y prender Vamos a repetirlo y en modo avión el show Bebé yo sé que todavía No has tenido un perreo como el de ese día Que aún ves las fotos en tu galería Pa' me olvidar la mejor noche de tu vida Tú estás perdida pero sé que todavía Todo está bien no te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puse la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirin se relamvé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si no te cojo Te sumo a las alturas Tú dime que te recojo Ella a manejarme de vos No se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde guerra menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más El vino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por un barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la paga Tiene otro a la gente que se apaga Estoy llamando mi atención por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirin se relamvé El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si no te cojo Te sumo a las alturas Tú dime que te recojo No me mientes Estoy creyéndote y dejándome Llego por tu carita de inocente Ya me di cuenta que eso no tiene nada Nena, te quedaste sola Y ahora que me es mejor de cerca Quiero otra chance pero ya no Si no me llames bebé, bebé Porque yo nunca fui el que la cagué, bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese Toda esa cama te lo merece Si no me llames bebé, bebé, bebé Lo que te dejé es muy poco interesante Haciendo fila pa' poder recuperarme Puedo que tarde Se te hizo tarde Con esa carita de perrito mofado Mucha pena no va a dar Si no contesto tu llamada Al whatsapp tu me tiras Te puso una estapa Puesto tu estima Yo que te quería Paz pa' la china Digo que estás queriendo Ya me arrancaba a Argentina Yeah, yeah, yeah Consejo pa' la calle Ya pasé mi página, ya me casé No estoy pa' exaltar por recasez Si no me llames bebé, bebé, bebé Porque yo no fui la que la cagué, bebé, bebé Lo que me hiciste que te regrese Toda esa calma te lo mereces No me llames bebé, bebé, bebé No me llames bebé, bebé Hola mi amor Loquita, yo te canto así, escuchá Mami, esta noche vos y yo Podemos hacerla de nosotros dos Quiero verte en la plaza Tomar una coca en la vereda de casa Imagina mi futuro desde que hablamos wazza Pero por qué nos divamos burritas, ¿qué pasa? M.A. Se hace la difícil y yo espero su mensaje Pero ella no conoce a este personaje Yo no soy de esos que patean de traje Pero soy de los que te lo hacen salvaje Ella en el insta me tiene los M.A. Y yo arriba mío la quiero puniamenia Que es mi Lucifer y yo soy su Satanás Te invito a un infierno, pero bajo sabana Te estás portando mal, serás casigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te estás portando mal, serás casigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Te estás portando mal, serás casigada Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna es tan demoniada Que soy su malvado y ella es mi malvada Es que ella a mí me tiene M.A. Pero de mejor amiga no tiene nada Se porta mal y quiere decir casi gana Pero pa' allá siempre estoy listo Él le compra la ropa pero yo la debito Pero primero le hago el amor Todos los neos la cola pa' que entren calor La roda en la cinto y con el cinto le voy a dar Yo sé por qué me viene a buscar Porque yo soy tu turrito Y yo sé que quiere ser mi turrita Eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una gajelita Y tú eres una diablita que se está portando mal Será casi gana Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Te está portando mal, será casi gana Te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna está endemoniada Que soy su malvado y ella mi malvada Soñando con verte llegar Me estuve esperando desde enero a diciembre Tú eres una estrella fuga Y siempre estoy mirando al cielo pa' ver si vuelves Escúchame, piensa en mí Esta noche buena para vernos Escúchame, ay, 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 ay Entiendate que lo haga como tú Uh, 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 uh Estoy esperando pa' verte, uh Uh, 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 uh Déjame te acoglarte Si es un sí, dámelo, dámelo Tráe' lo que quiera, vámonos, vámonos Quédate pa' mí, es inevitable Lo que tenemos es inalvitable Solo tú y yo, lo yo En el viaje, baby, baby Nos subimos los dos y nos vamos Pa' donde tú dices, tú dices Si eso sí, dámelo, dámelo Digo lo que quieras, vámonos, vámonos Quererte pa' mí es inigitable Lo que tenemos es inigitable Escúchame, piensa en mí Esta noche es buena para vernos Escúchame, piensa en mí Hay nadie que lo haga como tú Uh, 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 uh Esperando pa' verte, uh, uh, uh Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu, bebé Y mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu, bebé Y mañana somos amigos Te digo, si te conozco mucho más sin la lupita Sé que tenía ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú no te quita Si me miras a matar, tan, 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 tan Soy unista y amo vivo papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si me miras a matar, tan, 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 tan Soy unista y amo vivo papi, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Dale, dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu, bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu, bebé Y mañana somos amigos, amigos Imagínate ser tú y tener a todo el mundo Queriendo ver tu culo a diario Relajada de mudo José Cristal de Blue Pero yo soy un mercenario Y me cambio Pongo horario Hago lo necesario Pruebo mi inventuario No te preocupes algo Tengo algo en lo alto Que es interesante Yo se puedo darlo Es que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Mientras que lo subimos al escenario Yo no compro con tipo raro Míralo a mi lado Está todo pegado Y te aseguro Que todos miran Cuando estamos llegando Chica fresa le gusta a ti Maneja un mini Rompe las redes Cuando se pone bikini Solo vino for my feeling Ella es mi city Me contesta cuando quiero Dice que es muy milipini Invito para a ver Dice que bueno tú y yo Le gusta la movi mía Que la lleve pa' los shows Hago que baile Cuando se pone el demo Le busco cualquier defecto Dicen que eso es photoshopping Shot shot Quedan cuando ella sale Te aprovecha a vivir Y no se vale Mucho pero no hay quien me iguale Yeah Porque el que soy el número uno Y de seguro te dirán lo contrario Todos quieren tener tu culo Mientras que lo subimos al escenario Ey Yo no compro con tipo raro Míralo a mi lado Está todo pegado Y te aseguro Que todos miran Cuando estamos llegando Te estoy pensando Nuestra canción favorita Te escucho en los airpods Le dije una nota de voz Y espero que me digas algo En mi mente todavía No sabes cuánto No pensé que tanto Quiero comerte la boquita de un guardito En el seno En el seno me guarda solo con el laterito Capemone como una gasolina En un lugar que todo más allá pito Mándate como una caguase Mándate como una caguase Pero no quiero que no quede el bejito Hoy no se ponga la punty Ni mi leyendo como Bugatti Ni mi leyendo como Bugatti Cánzate, se llena a Michi Sakura Yi Ni la comiste pa' Inyaki Después lleva en una disco por Tokio Si te quieres como no es el sabio Te llena el pollo y el accesorio Siempre vuelves a mí como un yo-yo-yo-yo-yo-yo Mándete la metade Me la lleve de su casa a la nae Procura que tu mamá no se entere Procura que tu papá no se enfade Para que experimentemos Y no se entere nada de lo que hacemos Que a la hierba la prendemos Y luego nos ponemos el seno Quiero comerte la boquita de un mordito En el seno me guarda solo con el asterito Capemone como una gasolina En el lugar que todo me hace ya pito Mándete como una caguasegui Que lo nuestro que nos quede lejito Capturando cartas como Sakura Cuando estás mal yo soy esa oscura La medicina que te lleva a la altura Subo la temperatura como tempura Ey, vamos a andar escuchando su tochi Yo pongo chuki como dice Rochi Y de apelar solo nos fuimos de shopping Es tan hermano como un tamagotchi Si necesitas una aerobina Me trancomo el celuomo Sé que te gustan las latinas Soy de América del Sur Estoy contando los días para que termine el tour Sin preguntarte saco un vuelo Y no estás como Singapur Estoy pensando Nuestra canción favorita Escucho en los serpos Le doy una nota de boya Espero que me digas algo En mi mente todavía No sabes cuánto No pensé que tanto Baby No sé si hablo mucho español Si entiendo es cuando digo mi amor Comernos sin entender no es mejor Solo tenemos que gustarnos ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira como me poré Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila y yo te sigo Pégate, bien suéltate No te me vayas si la tanda te voy a dar Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégame, solo una vez Que si tengo motivo pa' volerte a ver Sinceramente Venimos que tú fuyas No sigas dando elementos Tenemos toda la noche Pa' comiense ni este frente Todo lo que sienten Me gusta que no tienes nada de inocente Como te digo Que no quiero hablar de amor Que soy contigo Tengo que pensar mejor No te déjalo así Quédate el arma aquí Quédate, ven a mí Quédate, ven a mí Baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, bien suéltate No te me vayas si la tanda te voy a dar Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila que yo te sigo Pégame, solo una vez Que si tengo motivo pa' volerte a ver Después del último beso Dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino Pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana si tú me llamas Puede que la cara me haga enloquecer Solo me llamas Tanto en la cama Con el ciego que no te quede Y ahora que no estás tú Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Tú convirtiéndome en el tiempo que pedí Y ahora que no estás tú Fue en frío como mi luz Voy llamando a todas las que no le di Convecíte con mi corazón en la partida Porque ya nadie es igual El tiempo sigo pero yo me quedé Hace meses otra vez Que lo pide ya nomás Salte de mi cabeza, deja espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracho, dices la verdad Yo ya no vamos para ver si por la puerta entra Y yo no duerme porque en otra me voy pa' Pero no vayas a encontrarme Quédate bien con yo de mí Pero conmigo ni para las buenas tardes Que si no cambia lo que siento todavía Le pido a Dios que te voy a darle Otra historia que se cierra Otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra Porque fuiste el cobarde Y ahora que no estás tú Escucho una multitud Cantando las canciones que te hice a ti Tú convirtiéndome en el tiempo que pedí Y ahora que no estás tú Soy fría como un iglú Estoy amando a todo lo que no le di Con mi sitio y con mi corazón todo lo pa' ti Y me pongo rápido Afuera lloviendo Eso allá abajo cálido Tú solo quieres usarme Y eso es pálido Pues vamos a comernos Hasta ser dos inválidos Esto fue que nacimos Quiero de ti ya to' Ja' Viernos pero sin vos Ja' Ja' No quiero que se me noten Las ganas que tengo baby de romperte Como te explico que una vez no fue suficiente Estar dentro de ti hace que me desorientes Pa' pa' que te orientes No quiero que se me noten Hoy quiero pecar Hoy quiero pecar Y verte cuando empieces a temblar Yo de ti necesito aunque sea un polvo semanal Siempre que te lo pongo tus ojos se viran pa' atrás Un besito empieza a lubricar Y si chingamos por más de tres horas Al otro día no vas a trabajar Los polvos son corridos Pero que bien te queda el papel de desconocido Que de memoria me sé tu gemido Tu cuerpo entero es recorrido Cuando chingamos en la noche entera En la playa bajo una palmera O hasta en la cocina Bebé ponte un pato en las manos contra la nevera Bebé por las manos contra la nevera Que voy a hacerte Eso que todos estos cabrones quisieran ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Crees que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar pero vos me llamaste Ey, y a estas alturas no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena, la luna no te deja A esta escena quiero darle replay Dale a vos Bebé me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él, la calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Madre encima de mi ego Cada noche yo lo veo, eo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño, ee Quiero volverte a ver Pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más Si me llamo en el pago No se desecho una noche de beso, ee Eso Mándame un texto que te lo regreso, ee Eso Por tu triple ex, pa' comando como él No importa que sea mi ex Me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar pero me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él, la calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Ma Hoy vamos a hacer de tomar no la pase Ella está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer todo lo que él no te hace La vuelta es de clase, pero tiene clase Estamos sudados por el equipo round Toma tu champaña y te eche que hago Soy el villano de esta historia También es mío toda tu historia Te está llamando Y pone al asiento de estar rebotando Ese bobo te está amenazando A ver ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuando Me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar pero me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te Ella está y dice no quiero darle replay Se ha puesto temprano, mañana hay que estudiar Te doy amor a la mía diciendo pa jantear Tiene un culito ahí que la acabo de despear Pero en bajita, a mí yo no te voy a montear Ella es calladita, pero pa' el sexo de vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita, pero pa' el sexo de vida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó Pero... Olándola y lo prende El cuernita del que vende Ey, en amarla de repente No sé si me miente Pero... Sé que tiene más de 20 No he hecho de tequila ni lo siente Ahora es la vida diferente Buenas, pero le gustan de lo intentes La baby llegue y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre cuesta pa' la misión La baby llegue y se siente la presión Ella ni trata y llama la atención Ey, el perro es su profesión Siempre cuesta pa' la misión Ella es calladita Pero pa' el sexo la bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Ella es calladita Pero pa' el sexo la bebida Yo sé marihuana y bebida Gozándose la vida como es Te ves tan fantástica Muy auténtica Única La noche es mágica Ya siento la química De tu piel soy fanático Tu caminar para el tráfico Fuerte y cruzo el Atlántico Hoy me siento más romántico Donde estés llegaré Quiero hacerte saber Te estoy pensando tanto, tanto Donde estés llegaré Quiero hacerte saber Miss you baby Te estoy pensando tanto, tanto Yo no soy así Esto no es normal Para mí esto es nuevo Te voy a hacer real Cuánto tengo que esperar Pa' encender tu juego Mujer tú para el tráfico De ese cuerpo soy fanático Solo contigo yo me siento romántico Si tú supieras lo que por ti yo hubiera Seguiste estuviera Todo fuera tan fantástico Todo el mundo dicen que ya perdí el ruicio Ellos no saben que tú eres como mi guicio Nadie se imagina lo que soy capaz de hacer Por ti cualquier obstáculo puedo vencer Contigo todo huele como en mis sueños Esto no puede ser más perfecto Voy a poner empeño De ese corazón que no se sueño Donde estés llegaré Quiero hacerte saber Miss you baby Te estoy pensando Donde estés llegaré Quiero hacerte saber Miss you baby Te estoy pensando Tanto, tanto Donde estés llegaré Quiero hacerte saber Miss you baby Te estoy pensando Solo somos tú Y yo Bailando así pidiendo más y más Calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte Dale no me suelte Llego el tiempo de los dos Caja en la noche Me estás buscando Hay lunas llenas En la loba estamos cazando Cae en el party Como volando Y un par de pasos Y vi que me estaba mirando Te acercaste y me pediste fuego Pa' ensendarte un vlog Ni lo pensé Te lo saqué de la boca Lo prendí Te dije que Detrás del humo no se ve No, no se ve Acérquemos un poquito Que te quiero conocer Te lo muevo en HD Te lo muevo en HD Una hora dos botellas Y directo pa' los pies Detrás del humo no se ve No, no se ve Te lo muevo en HD Te lo muevo en HD Te lo muevo en HD ¡Suscríbete! 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 Yeah, 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 yeah Mamá, todo lo que tienes puesto Déjamela, lo que está debajo quiero ver Vayamos, no te dicen tus dedos Y yo puesto pa' le llegar Pa' que dormir solo Si tú estás sola, tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar y tú pasas la hora Y por la mañana no tienes que haber boda Yo estoy solo y tú estás sola Me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar y tú pasas la hora Y por la mañana no tienes que haber boda Dime, mami, ¿qué necesitas? Solo y playa con la neverita Marihuana con su caminita Ahora es mala con maldad y la secora le pone curita Me gusta que él se queme pa' que no se le vea blanquita Que es la bendiga, tengo otra liga Si estás despechada Yo tengo un riga, un par de figas Otra pose pide, sigue la fatiga Ando y la noche nuestra Y pasarla bien a la meta Donde más quieres que te lo me Entréjate Sin sentimiento te hago, quítate Volve a fumar y ya me rebate Y si otra noche lo vuelve a mover No sé, nada serio Entréjate Sin sentimiento te hago, quítate Ponte a fumar y ya me rebate Y si otra noche lo vuelve a mover No sé, nada serio Se le nota el gistro por fuera a los cargos Tú eres una bellaca y un palco Llégale, quédalo, demás yo me encargo Después que le di la cama me dejo un calco Llego el cine, hora de ponerse los tacos Con tus amigos planean los tacos Quiero un caco que le dé contacto No te lo veía con el aco 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 Pa' qué dormir solo Si tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pase la hora Y por la mañana No tienes que haber bodas Yo estoy solo Y tú estás sola Tú me quieres probar Yo como el de todas Podemos chingar Y que pase la hora Y por la mañana No tienes que haber bodas Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale mambo Come on Yeah, yeah Yeah, yeah Mmm Baby No me llames Que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Junto a mi moto, mami Junto a mis diales Y ando desde chamba A loca Baje con un flow nuevo Cajo de mi jackeo Yo me voy a dar la bala Y a tu lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Y ando desde chamba A loca Que Dios me libre De volver A tu lado Yo me voy a dar la bala Y a tu lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo Fue con la fama Arica N Piña Colasi No tengo pena Tengo la fefa Ella es la jefa Ella lo baila Ella me enseña Hoy no trabaja Esta morena Fuck la fama Fuck la faena La noche larga La noche está buena Mamba violenta Sin el problema Qué fácil te lo vienes así Baby, sí One, two, three Mira qué fácil te lo vienes así Que esta moto mami Ya no está pa' ti Mira qué fácil te lo vienes así Baby, sí One, two, three Mira qué fácil te lo vienes así Que esta moto mami Ya ando desde chamba A loca Baje con un flow nuevo Cajo de mi jackeo Yo me voy a dar la bala Y a tu lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo no te he hecho a la loca Que Dios me libre de volver a tu lado La muevo de lado a lado Y otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco Corona Corona Yo lo que dista Pero por otra cuenta Veo tus historias Yo no me lo logré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Baby, sí te extraño Y así te extraño Y aunque sé que un día Te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Por lo que hicimos Me gusta recortar Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Con mi américa Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Con mi américa Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Yo me cuide De otra que se parezca a ti No quiero caer Como eso es por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste A nombre de cualquiera También como No quiero que me quedas No Era usted Era una relación de dos Porque perdono bien Me perdono a todos Dije que solvieras Y la verdad De ti Yo Yo Ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Con mi américa Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Porque ando manejando Por las calles Que me besaste Oyendo las canciones Con mi américa Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios Que me cuide Debe ser Juro que creí que gané No pensé que solo seré una noche Supongo que yo me lo busqué Y ahora se fue Y aunque tu nombre no me lo sé Igual el tío me envicié ¿Dónde estás? Dime algo Sigo buscándote Sigo buscándote en LA New York, Berlín Entre el lujo y la gente Desde Berlín Preguntando por ahí En los bares de Madrid Pero allá tampoco yo Te conseguí Dime algo Dime algo Sigo buscándote en LA New York, Berlín Dime algo Dime algo Híble segur Dime algo Dime algo Sigo buscándote en LA Lady, lady, lady Se dice que me está traqueando Y yo sigo aquí escondida Como un detective viendo el cambio Pero yo no estoy fugitiva Pero cuando tú llegues Yo me voy pa' Argentina Tú no entiendes que todo lo que empieza termina Esto no fue un hasta luego Fue una despedida Y me estoy arrepentido Tu corazón yo me lo robé Pero no quizás fue sin querer ¿Dónde está? Lo devuelvo Sigo buscándote en LA, New York, Berlín Entre el humo y la gente de Berlín Preguntando por ahí en los bares de Madrid Pero allá tampoco yo te conseguí Sigue buscándome en LA, New York, Berlín Recorriendo todos los panes de París Si me encuentro por ahí Diré que nunca te vi Lo nuestro se terminó O cuáles sí Si me encuentro por ahí en Oh-io Olur Oh-io 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 Si으 oh-io Ya lo tengo She don't even fall, oh, she don't even fall Saben que la quiero better, she don't even fall Quizás es el ser never better, she don't even fall Baby, vi me lavará Títan vidrachtada mí Yo sé que fue una noche na' más Que no se vuelve a repartir Tal vez en ti quise encontrar Lo que en otro perdí Orgullo no me quiere hablar Entonces vamos a compartir A ver, ay Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro Venga, dejó servida Ya te maté una paga de cogerla Plan B en la radio que está con su nena Una santa clase azul y bajo aquí está el club Porque ella solo quiere Toda la noche Quédame pegado en la pared DJ sube desde arriba Mente que me acomode Toda la noche veo yo Porque cuando quiero ser que salí Pero yo no quiero a nadie Cuando tú no mueves así El ambiente se pone peligroso Porque se desquería Mi pecho está duro, yo no te lo sabía Y fue mucho más de lo que pedía Y me dijiste que esta noche pasaría Y tú me quedas lavar de algo Y ella te sé Cuando se me ha hecho ese es unidad Y yo te lo voy a hacer Solo te voy Porque cuando te voy Fue flow de agenda Como Madonna en los 90 Cuando entro yo cierro la tienda La pasaré, la tiembla, la tela y no inventan Pero cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer la versión original Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No vamos a desconocer Hoy voy a conocer la versión original Oh, 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 hey Flash, flash, pose, pose Miro mi cara en portada de Vogue Digo a Argentina, doy clase de pro Ya mucho tiempo corrido en el top, stop Pongo los dramas en off Mientras volo, poné play a mi song No tengo tiempo, no sé ni quién sos Yo solo veo a mi gente en el show Dulce como miel Y duele como tocas en la piel Salté el vacío sin caer Y al renacer Hoy puedo ser cuando nadie me ve Cuando se apaga la TV Se siente bien portarse mal Nos vamos a desconocer Hoy voy a conocer La versión original Oh, 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 oh Porque ahora que nadie nos ve Vamos a hacerlo profesional No vamos a reconocer, vamos a conocer la versión original No vamos a reconocer, vamos a reconocer la versión original No vamos a reconocer, vamos a reconocer, vamos a reconocer la versión original